Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo otra presentación de otro de los juegos, videojuegos colombianos presentados en el Campus Game Jam de este año 2020. Y tenemos hoy Back to the Party. A ver, este jueguito tiene una musicalización bien bonita pero muy retro, muy retro. Bueno, ah, pues antes de comenzar, ¿no? Hay que hablar un poco del juego. Dice, un pequeño runner donde debes persuadir, y está el persuadir entre comillas, a conocidos de tu ciudad para asistir a tu concierto después de meses de no tocar por el ya sabes qué. Y ese ya sabes, sabes, saben qué, perdón. Ya lo sabemos, ya todos lo sabemos de meses de no estar en un concierto. ¿Por qué será? Estamos encerrados todos en la casita. ¿Por qué será? El autor es Flybytes, sí, se lee así, Flybytes Studios. Quienes ya por aquí han publicado otro juego en Itch.io. Se llama Urban Guitar Man. Veo, 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 que ellos les gusta la música porque tienen un jueguito de Urban Guitar Man y ahora tienen Back to the Party que parece relacionado con la música. Pero vamos a ver qué ofrece Back to the Party con respecto a Reboot the Warp. Y comencemos. Presiona tecla derecha. Muchos meses han pasado. Es momento de volver. Reúne a tus amigos. El concierto inicia en un minuto. O sea, ¿tengo un minuto para reunir gente? Ok. O sea, esto va a ser también como el de Reboot the Nuggets. ¿Tengo que encontrar seguidores? Ay, qué cosa tan bonita esto. Uy, miren la velocidad que tomo. Ah, miren, tengo que... ¿No la perro que me están diciendo? ¿Tengo que encontrar gente en un minuto? No puedo, cuepucha. Obvio, obis. No quiero obvio, obis. No me gusta. Como quiera. Cisas, perro. Ok, ok, ok. Ah, es que por acá hay más gente. Ah, no quiero. Tengo solo tres seguidores. No creo, no. Cisas, perro. Obvio, obis. Obvio, microbio. Esa me gusta, esa me gusta. Yo digo obvio, microbio. Esto me da velocidad, miren. Las manzanitas te dan velocidad. Este mapita me hace pensar mucho en los primeros Pokémon. Pokémon amarillo, Pokémon verde hoja y esos. Me hace pensar un poco en esos gráficos también del Game Boy. Muy bonito, por cierto. Más velocidad. Vamos por esta última. Obvio, obis. Sí, un día de seguidores para mi concierto. Uh, uh. Miren, ahí está. Creo que esa es mi mamá apoyándome, ¿no? Allá es mi concierto. A ver si llegaron los diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí llegaron mis diez. Mis diez seguidores. Uh. Ahí estamos con mi bandita. Y allá mi mami apoyándome. Eh, mami. Bueno, vamos a darle presión a la tecla derecha a ver qué pasa ahora. Ah, ok. Se reinicia el juego, ¿no? O sea, tengo que seguir a ver si... Vamos a ver si puedo superar mi conteo anterior. Ya que ahora entiendo el juego y entiendo un poco, conozco un poco más el mapa. Vamos a conseguir las manzanas. Que yo veo que las manzanas en una velocidad sorprendente. Este ancianito quiere ser mi amigo. Este no. Este parece que no quería. Oh, y ese es porque hay una de estas con dibujos de Pac-Man. Wow, tres de una. Eso es triple muerte. A ver, a ver. Estos chinitos. Obvio, microbio. Esta señora. Zipirili. Zipirili. Me encanta también decir Zipirili. Vamos con estos. Vamos con estos. Quince. Creo que este concierto va a estar mejor que el anterior. Eh, eh. Como quiera. Eh, no la perro. Uy, no, no sea así. Tal vez después. Ya es que, obvio, microbio. No por oló. Ese faltaba Zipirili. Y no quiero. ¿Quién? Sí, esa perro. Ah. ¿Cuánto logré? Veinte. El doble. Ahora entiendo por qué se llama un runner, ¿no? Porque la idea aquí es ver quién llega a más puntaje. Quién hace más gente para su... Para su concierto. A ver, está muy interesante. Al igual te dan un solo minuto para lograr esto. Esperaba de pronto que hubiera como algún ítem que te aumentara un poquito el tiempo. Pero aún así incluso el juego ya de por sí es muy interesante y es real. Es un runner de que, a ver quién... Entonces, intenten superar este puntaje. Intenten superar los veinte. Quiero verlos a ver si pueden hacer que vengan treinta a su concierto. Yo ya estoy contento con los veinte que están y la chica ya... Y creo que es mi mamá apoyándome allá en mi concierto. Entonces, miren a ver cómo le hacen ustedes. Entonces, amigos míos, bueno, creo que este videojuego fue más cortito. Pero recuerden, estos juegos fueron presentados o están todavía participando en las votaciones del Campus Game Jam. Juegos desarrollados creo que en cinco días más o menos fue. Que se les dio el plazo para participar, para subir su proyecto relacionados con el tema Reboot The World. Y recuerden, mi nombre es Fidel Blemic Cruz. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, nos vemos en otro. Bye, bye. Chau. Chau.